¡Todos somos fe! ¡Todos somos fe! ¡Todos somos fe! ¡Todos somos fe! Hola, me llamo María Fernanda Silvestri, tengo 24 años y hoy estoy con ustedes para pedirles su ayuda porque nací con una enfermedad de corazón, me han operado cuatro veces hasta ahorita y ahorita necesito una quinta cirugía para poder seguir con ustedes. Tengo muchísimas ganas de vivir, muchísimas ganas de hacer muchos proyectos como una asociación para niños con problemas similares al mío. Quiero ayudar mucho a toda la gente, pero para poder hacer eso necesito estar vivo. Así que búscame en Facebook, en el fanpage, ¿cómo? En Twitter, ¿cómo? Y puedes usar el hashtag. ¡Muchas gracias! ¡Latiendo por Fer! ¡Dale like! ¡Todos! ¡Latiendo por Fer! ¡Topele en el cuello! ¡Latiendo por Fer! ¡Juntos lo vamos a lograr! ¡Latiendo por Fer! ¡Ánimo Fer! ¡Latiendo por Fer! ¡Lo vamos a lograr! ¡Vamos Fer! ¡Todos ayúdenos! ¡Vamos todos por Fer! ¡Juntos lo vamos a lograr! ¡Latiendo por Fer! ¡Juntos lo vamos a lograr! ¡Latiendo por Fer! ¡Todos por el corazón de Fer! ¡Yo quiero que su corazón siga latiendo! Si tú conocieras a Fer, también querrías ayudarlos. ¡Latiendo por Fer! ¡Latiendo por Fer! ¡Latiendo por Fer! ¡Latiendo por Fer! ¡Suscríbete al canal! Gracias.